Era una foto donde estaban los cuatro últimos presidentes de la Generalitat Valenciana, el señor Zaplana, el señor Olivas, el señor Camps y el señor Fabra. Llevamos 20 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular y en PIB, en Producto Interior Bruto, estamos 12 puntos por debajo de la media española. 19.400 euros contra los 22.800 de la media española, más de 3.000 euros por debajo. Tenemos tasas superiores a la media española en dependencia, en pobreza, en riesgo de exclusión social y la deuda ha pasado del 6,5 sobre el PIB al 37,9. De 2.750 millones a 37.376, cuarto trimestre de 2014. Cada valenciano debía, cuando el señor Zaplana entró a gobernar, 715 euros. Ahora, con el señor Fabra, cada valenciano debe 6.416. Han multiplicado la deuda por 14. Y luego, el señor Rajoy habla de políticos amateurs. ¿Cómo definirían ustedes a estos políticos que nos han llevado hasta aquí? Somos la comunidad más endeudada con respecto al PIB, un 38%. ¿Y por qué? Pues por dos razones. Aparte de por su inoperancia, por su mal gobierno, por la financiación per cápita. Que ha sido en el año 2002-2012 un 79% de los que nos debería de haber tocado. Pero, solo en 10 años, solo en esos 10 años, nos han expoliado 21 de cada 100 euros. En los presupuestos generales siempre estamos por debajo de la media. También en inversión. Por ejemplo, este año, 86 euros por debajo de la media. Eso es lo que podemos agradecer los valencianos a 20 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Popular. Pero hoy tienen la oportunidad de remediar esa anomalía, de redimirse. Esta PNL mantiene el espíritu que ustedes aprobaron. La resolución 324 de 16 de octubre de 2013 de las Cortes Valencianas. Aprobada por unanimidad. También la aprobaron ustedes. Que avalaba el informe de expertos contratados por la Generalitat. Y que instaba a una revisión del modelo para que garantizara la igualdad en los servicios públicos. Y para que se reclamara esa deuda histórica de 13.500 euros. ¿Desde entonces qué han hecho ustedes? Nada. 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 Hemos presentado esta PNL porque estamos en una situación límite. En una situación de emergencia. Hay riesgo cierto de intervención. Tienen más de 3.000 millones de euros en los cajones sin pagar. Tardan más de 82 días en poder pagar a los proveedores. Hay advertencias del Ministerio de Hacienda. Con los recursos que nos otorgan, que nos dan, que recibimos. Solo cubrimos el 85% de nuestra educación y de nuestra sanidad. El mismo Ministro de Hacienda, señor Montoro, reconoce nuestra financiación. 31 de enero de 2015. Periódico El País. Montoro reconoce la infrafinanciación de la comunidad. Pero no hay tiempo para repararla en esta legislatura. Han tenido tiempo para hacer una reforma laboral. Para aprobar los copagos. Para cargarse la dependencia. Para rescatar a los bancos. Para blindar al oligopolio eléctrico. Han tenido tiempo para tramitar 198 proyectos de ley y decretos leyes en estos tres años, como afirmó el presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Pero no han tenido tiempo, no han tenido tiempo de revisar la mala financiación de los valencianos, como era su obligación, como marca la ley. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? Desidia, desfachatez, porque eso tiene consecuencias. Esa desgana, esa inoperancia, tiene caras y ojos. Menos maestros y profesores. Más niños por aula. Barracones eternos. Menos médicos y sanitarios. Urgencias colapsadas. Listas de espera inacabables. Menos recursos para dependencia. Copagos en centros ocupacionales. Bajas en centros de dependientes, porque no pueden pagar sus copagos. Y, además, menos recursos para políticas de empleo, de vivienda, de infraestructuras, de promoción económica. Su inacción provoca sacrificios. Cada día que pasa, cada mes, cada año. Con esos 13.500 millones, ¿cuántos barracones hubiéramos podido quitar? ¿A cuántos dependientes hubiéramos podido ayudar? ¿Cuántas personas hubieran salido de las listas de espera? Hay un libro, un libro de Vicente Cucarella, donde hay un gráfico muy ilustrativo. Se divide el tablero en cuatro partes. Arriba están las comunidades ricas y abajo las comunidades pobres. La comunidad valenciana, el país valenciano. Por supuesto, estamos en los pobres. A una parte están los que reciben solidaridad. Y a la otra parte están los que pagan. Pues bueno, solo hay, solo hay, en la parte de abajo, a la izquierda, una sola comunidad autónoma. La valenciana. Somos los únicos que somos más pobres que la media y que pagamos. Es decir, que practicamos la solidaridad. Incluso con comunidades autónomas más ricas, demencial. Y esto lo permiten ustedes. Estos días hemos sabido del compromiso del presidente Rajoy con el de Extremadura para abonar esa deuda histórica. Y nosotros solo queremos eso. Solo queremos que nos reconozcan esa deuda y que se abra de una vez por todas el tema de la financiación. Por eso les digo. Señoras y señores. ¿De qué lado están? ¿Están del lado de los valencianos o están del lado de sus partidos? Hoy tienen la oportunidad. En cuanto a las enmiendas, acepto las enmiendas a los puntos 1 y 2 de mi proposición del Grupo Socialista. Y, por supuesto, no voy a poder aprobar la enmienda de UPyD porque sería desvirtuar y consagrar el sacrificio que hemos tenido los valencianos durante tantos años. Muchas gracias, señor presidente.